Bienvenido a contestar y ganar, el tópico de habita matemáticas me tiene tres preguntas para poner el valor de 25 florín cada uno. Si yo contesto en la nota correcta, voy a poner el nombre de 25 florín, ¿bó? Ok, ¿bota la clapa comisar? Sí. Bueno, es la primera pregunta. Un cliente de Burger King ha comprado 85 florín de una oferta especial de nuggets. Es una oferta de 5 florín para 10 pida nuggets. ¿Cuántos nuggets ella compra? A. 850, B. 450, C. 170. Acorda que el Burger King tiene especialmente 5 florín para 10 pida nuggets todo el día en la filial en la salina para poder disfrutar de un tremendo breakfast. Bien, 450. Si contesto correcto, está 670 nuggets. Si, 1,7,0. De 25 años, 25 florín. Se acabó. Bien. 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 Si para Luna, Carlos está pagando 30 florín para su policía de entero de Underlingo Help, y ella comienza a pagar el policía en la edad de 20 años. Lamentablemente, ella muere en la edad de 28 años. ¿Cuántos cien ella paga? A. 2,950, B. 2,880, C. 3,880. Si hay gente que no te impulsa de entero, sube arriba el website de Underlingo Help, si hay gente que no te impulsa de una opción diferente. Contesta bien. Si contesto correcto, también 2,880 florín. Ok, pregunta 3. ¿Cuántos cien ella paga? A. 6,75, B. 2,60, C. 6,60. Si hay gente que tiene un problema así aquí, tome contacto con Caribbean Cash de menos de 30 minutos antes de ayudarlo. 2,60. ¿Cuántos cien? Bien, si hay gente que tiene 50 florín, pues, like en Facebook y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Y si no, te suscribete a nuestro canal de YouTube. También, si hay gente que tiene más gente con nosotros. ¿Papá, ¿sabes? Sí. Gracias. Gracias.